Y por supuesto, saludos al público que es al que me debo, verdaderamente tendría hartas ganas de iniciar el juego. Así que comenzamos, Lunes. La juega y filtra el balón. Juega la pelota y avanza hacia la línea de venta. Está apuntando por el rara. Cortó el balón. Un balón largo hacia el frente. Vaya, bueno, ya lo tiene el balón. La juega y filtra la línea de venta. Vaya, bueno, ya lo tiene el balón. Esta es la larga carrera. Quienes de manos. Son el balón que salvo en peligro. Ya desliza a través de la defensiva. Tiene un largo trazo hacia delante. Mete un piso en la boca con un niño. Muy bien. Sí, que es una buena oportunidad. Sí, que es una buena oportunidad. . Esto se llama mafia, señores. Qué es el borde. Este equipo ha jugado muy bien Cerró la primera mitad de forma Excelsa, los jugadores necesitan mantener Esta concentración, hasta el descanso Y por supuesto la segunda mitad Nos vamos al descanso Con un 0 a 0 Seguimos con la parte complementaria del juego Ahí está encorriendo su físico Y la bola, posición de bravo ¡Qué gran pase largo! Se puede, por eso es aquel cuarto Esto ha intentado recomenzar la jugada Desde atrás Esto solo Ahí está exponiendo su físico Y ganó la posición de balón Un pase fuerte hacia adelante Ya tiene la flota con tranquilidad Ya desviza a través de la defensiva Deja en claro la defensa Que no habrá problemas Parece que sí va a ocurrir un cambio En un jugador muy cerca de la línea de banda ¡Busca su delantero! 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 y la maneja en largo para Zulbo abre la defensa con este par de retos bien o si se hace excelente jugada el momento fue perfecto por favor no se le mira base milimétrica reenganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo pues está por suceder un cambio por lo que toda presión está pasando en la línea de banda el entrador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y acercar los más radicales y lograron la ventaja del marcador y podrán sostenerla en los últimos minutos a punto de irnos al descenso unos cuantos minutos más y esto está finiquitado amigos a todos se acabó el partido este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos a pesar del marcador el partido nunca se ha y esto está terminado y esto está terminado